Gracias al cielo, temíamos habernos quedado sin mentor por los vicios de la gran ciudad. Me basta con mis propios vicios, Grache. Dime, ¿en qué estás pensando, Ezio? Cuéntame más sobre los templarios. Los llamas bizantinos, pero el imperio bizantino fue derrocado hace 60 años. Esos hombres son lo que queda de los leales a la causa del último emperador, Constantino XI. Aunque ahora no sé quién es su líder. Entiendo. Supongo que es cosa mía averiguarlo. Ezio, ¿dónde está tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos. Enséñame cómo funciona. Piensa en el gancho como una extensión de ti mismo, Ezio. Debemos apresurarnos. Por aquí, ¡vamos! Por aquí. Por aquí. Todkapi no se hace responsable ni económicamente ni de ningún otro modo de los accidentes resultantes. Príncipe Salim ha abandonado la ciudad por deseo de su sublime padre. ¿Crees que no podré conseguirlo? Ni una gota de sudor. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo tiene bien fuerte! ¡No se puse! ¡Ah! ¡Ah! Solo unos céntimos para alimentar a mi familia Como padrino que era A su edad ¿Cómo lo digo? Debemos apresurarnos Observa con atención Llamamos a esto, engancha y corre Corre hacia tu adversario Y al llegar a él Usa el cancho para escabullirte Ya no, no, no... ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho!